La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! 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 ¡Came! ¡Came! Y nadie levantó la mano El frío complica siempre las cosas En verano se está tan cerca de mí Tan piel contra piel Pero ahora, a las seis y media Su mujer lo espera en una tienda para elegir un regalo de casamiento Ya es tarde y se da cuenta de que hace fresco Hay que ponerse el chaleco azul Cualquier cosa que vaya bien con el traje gris El otoño suponerse sacarse chalecos Irse encerrando, alejando Sin ganas iba un tango mientras se aparta de la ventana abierta Busca el chaleco en el armario y empieza a ponérselo delante del espejo No es fácil, a lo mejor por culpa de la camisa que se adhiera a la lana del chaleco Pero le cuesta hacer pasar el brazo Poco a poco va avanzando la mano hasta que al fin asoma un dedo fuera del puño de lana azul Pero a la luz del atardecer la mano hasta que al fin asoma un dedo fuera del puño de lana azul Pero a la luz del atardecer el dedo tiene un aire como de arrugado desmetido para adentro como una uña negra terminada en punta De un tirón se arranca la manga del chaleco y se mira la mano como si no fuese suya Pero ahora que está fuera del chaleco se ve que es su mano de siempre Y él la deja caer al extremo del brazo de sus ojos Se le ocurre pensar que a lo mejor será meter el otro brazo en la otra manga a ver que sí resulta más sencillo Parecería que no lo es porque apenas la lana del chaleco se ha pegado otra vez a la tela de la camisa La falta de costumbre de empezar con la otra manga dificulta todavía más la operación Y aunque se ha puesto a silbar de nuevo para distraer se siente que la mano avanza apenas Y que sin alguna maniobra complementaria no conseguirá hacerla llegar nunca a la salida Mejor todo al mismo tiempo agachar la cabeza para calzar la altura del cuello del chaleco A la vez que mete el brazo libre en la otra manga Enderezándole tirando simultáneamente con los dos brazos y el cuello La repentina penumbra azul que no vuelve parece absurdo seguir silbando Empieza a sentir como un calor en la cara Aunque parte de la cabeza ya debería estar afuera Pero la frente y toda la cara así encubiertas Las manos andan apenas por la mitad de las bandas Por más que tira nada sale afuera Y ahora se le ocurre pensar que a lo mejor se ha equivocado En esa especie de cólera irónica con la que ranudó la tarea Que ha hecho la tontería de meter la cabeza en una de las bandas Y una mano en el cuello del chaleco Si fuese así su mano debería salir fácilmente Pero aunque tira con todas sus fuerzas No logra hacer avanzar ninguna de las dos manos Aunque en cambio parecía que la cabeza está a punto de abrir su paso Porque la lana azul la aprieta ahora con una fuerza casi irritante en la nariz y la boca Y lo sofoca más de lo que hubiera podido imaginarse Obligándola a respirar profundamente mientras la lana se va humedeciendo contra la boca Probablemente destellirá y le manchará la cara de azul Por suerte en ese mismo momento su mano derecha asoma al aire al frío de afuera Por lo menos ya hay una afuera aunque la otra siga apresada en la mano Quizá era cierto que su mano derecha estaba metida en el cuello del chaleco Por eso lo que él creía en que era el cuello le estaba apretando de esa manera la cara Sofocándolo cada vez más y el cambio de la mano ha podido salir fácilmente De todos modos para estarse uno lo único que puede hacer es seguir abriéndose paso fácilmente De todos modos respirando a fondo y dejando escapar el aire poco a poco Aunque sea absurdo porque el ave le impide respirar perfectamente Salvo que el aire que traga está mezclado con peluzas de lana del cuello O de la manga del chaleco Y además hay el gusto del chaleco Este gusto azul de la lana que le deja manchando la cara Ahora que lo muera del aliento se muestra cada vez más con la lana ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!